Pero en tu libro, en el apartado de la heroína, parece quedar claro que para aquella persona que realmente quiera dejar la heroína, el opio, la morfina, cualquiera de los opiáceos, en tu libro brindas una receta muy específica. Codeína con deprancol. Y con eso, ¿el mono no va más allá de una aparatosa gripe? Bueno, hay un poquito de gripe dependiendo del grado de impregnación y un poderoso estreñimiento, que es el mal de siempre, porque en ese instante se convierte en lo contrario, en tremendas diarreas, en una nariz que no para de manar agua. O sea, hay que tomar un antihistamínico, un vasoconstrictor, porque si no la cabeza se pone como con la fiebre de ley, ¿no? No, 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 tipo de... O sea, hay serie, cuadro secundario para la persona que ha estado tomando un depresor general, como dije antes, de la respiración, de la digestión y del corazón. En el momento en que, claro, le has estado dando, digamos, endorfinas desde fuera, en la producción interna de endorfinas dice, ¿y yo para qué voy a hacer algo? Si ya me viene de fuera. Pero entonces deja de venirte de fuera. En esa fase, hasta que el cuerpo se organiza para volver a producirlas desde dentro, eso es el mono.